pum 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 QUIERN ES? QUIERN ES? Diga QUIERN ES Allá esta usted SALÚDRESE bajere la manita ¡Suscríbete al canal! 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 ir, estoy en el asunto de dejarlo ir o no dejarlo ir, soy de ese tipo de personas, acramelado, en serio yo doy afecto y que me den afecto, entregarse totalmente a una persona es algo maravilloso, yo como tengo las oxitocinas alborotadas en el cerebro, en serio no me conocen cuando yo estoy así amoroso o cariñoso, pero bueno ya ojalá llegue a esa persona pronto o tarde llegará para mí, no sé si sea la misma persona, no se sabe, la verdad no se sabe y creo que sería injusto de que yo ahorita esté ilusionándome antes de tiempo de algo que no sé cuándo vaya a pasar, tengo que ser muy paciente y como digo Dios sabrá qué es lo que pasará en un futuro. Y listo con esta charla motivadora de inicio de año espero que todos sus sueños se cumplan, espero que las cosas que tengan en un futuro por hacer se cumplan, sean responsables con sus tareas, con sus trabajos, con los estudios en especial y por favor sigan dando el amor a su Arcanillo 036 que en serio les desea lo mejor para todos y cada uno de ustedes. Nos veremos en otro video más, pues yo voy a subir unos videos, ahorita voy a estar medio activo en el canal, voy a subir un tutorial medio interesante, ojalá les vaya a gustar y voy a subir una serie de osu, alerta de spoiler, alerta de spam, y listo eso es todo, nos veremos en otro video más, se me cuidan y se joden, chau.